Bueno, vamos a iniciar entonces, hermanos, vamos a, a, hoy me hubiera gustado estar en el local presencial hoy, pero bueno, no, no estamos, y entonces, ah, nos toca así, por, por Zoom, eh, vamos a, a terminar con, con el estudio hoy de, de lo que creemos, eh, eh, me imagino que en otros días, tiempos próximos, vamos a añadir unas cositas, pero por el momento vamos a terminar, eh, con los estudios sobre, eh, lo que creemos, y quiero tocar ese último tema, eh, recordando que la semana pasada miramos la interpretación, o la interpretación de las escrituras, pero quiero hablar hoy algo del estudio de las escrituras, la predicación de las escrituras, eh, como el último tema, eh, sobre, eh, lo que creemos. Recuerdo que en el último estudio hablamos de la interpretación literal, siendo la manera que creemos es la correcta para interpretar las escrituras, la interpretación literal, eh, eh, siendo el método gramatical y histórico, eh, indicando que usamos las, las, eh, la gramática y la historia, los hechos históricos para, para interpretar las escrituras, eh, recuerda que hablamos que no usamos el método algórico, o el método algórico del estudio de la palabra, eh, cuando la, la palabra de Dios habla de, de agua, eh, está utilizando la palabra agua, está utiliz, está hablando de agua, Con la excepción, en el caso de Juan 7, cuando es claro que la escritura nos habla de cuando utiliza ríos de agua, vida, está hablando del Espíritu Santo, está utilizando agua como el Espíritu Santo. Y en Efesios capítulo 5, está utilizando agua ahí como la palabra de Dios, ¿cierto? Una referencia a la palabra de Dios. También el uso de cómo lenguas de fuego está hablando de semejanza. No necesariamente fuegos actuales, pero cosas semejantes. Entonces tenemos que usar las leyes de gramática en la interpretación de las escrituras. Entonces usamos la interpretación literal, lo que dice. También pensando en el reino milenial de Cristo, creemos que es literalmente mil años del reino milenial de Cristo. Eso es lo que dicen las escrituras. No tiene, como dicen los testigos de Jehová, de eternidad, utilizando el ejemplo de segunda. Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, donde dice, no ignoréis que con el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. Cuando este versículo no está hablando de eternidad o que mil años es como sin fin, en vez de hablar que el Señor, el tiempo no tiene, para el Señor, el tiempo no, 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 no afecta a él. Como nosotros, un año o setenta años es una vida, pero para el Señor, setenta años es nada, setenta años es, es, es un momentico. Y, y, y entonces, este versículo solamente quiere decir eso, que el, el tiempo no afecta, no, a, a, a Dios en ninguna manera. Eh, entonces, el, la Biblia dice exactamente lo que ella quiere decir. Entonces, es una de las cosas que, que hemos dicho. Los, 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 eh, y cuando dice en Apocalipsis, los que no fueron escritos en el libro de la vida, esto es exactamente lo que, eh, fueron lanzados en el lago del, 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 del fuego, eso es exactamente lo que la Biblia quiere decir. Uno parece como es algo bastante fuerte, pero es lo que dice la escritura, ¿cierto? Entonces es lo que la escritura quiere decir. Entonces vamos a seguir entonces con el estudio de hoy, el estudio de las escrituras y vamos a orar antes de empezar. Padre, en esta mañana queremos pedir la lección tuya sobre la escritura de hoy. Queremos, Padre, pedir que tú estés guiando, mostrándonos a cada uno, Padre, ayudándonos a entender la voluntad tuya para nuestras vidas. Y, Padre, queremos encomendarnos en el día de hoy pidiendo que seamos todos edificados conforme a tu palabra y para que, Padre, cada uno pueda ser edificados en el estudio de hoy. Padre, queremos pedir la lección del Espíritu Santo y, Padre, para que el cuerpo sea edificado en el día de hoy. Pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Cristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces, según la Biblia, como seguimos, perdón, seguimos la Biblia como la única fuente de doctrina y instrucción en cuanto a práctica doctrinal y vida moral y cristiana. Entonces, vamos a leer los siguientes versículos. Y en segundo Timoteo, capítulo tres, versículos dieciséis y diecisiete, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redeguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, este versículo es claro, que nos dice que la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redeguir, para instruir, para corregir y para instruir, instruir para que el hombre de Dios sea perfectamente enterado para toda buena obra. En Hebreos, capítulo cuatro, versículo doce, dice porque la palabra de Dios es vive y eficaz y más contante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuétanos y descierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa que creada que no sea manifiestas en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, hablando de la escritura, cierto, que ella conoce, ella abre, ella conoce las corazones de todo el hombre. En Salmo diecinueve, ciento diecinueve, versículo nueve, hablando de las escrituras, nos dice con que le inspirará el joven su camino con guardar tu palabra. Con todo mi corazón he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hablando de la palabra de Dios, David, y en versículo ciento cinco, dice lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrará a mi camino. Entonces, la palabra de Dios es la guía para nuestras vidas. Y en 1 Timoteo 3.15 dice para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y entonces, en ese versículo tenemos que la iglesia es la responsable para hacer este, sostener este baluarte de esta verdad. Entonces, es la responsabilidad de la iglesia de sostener esta verdad, de llevar, de llevar esa verdad, de ser la columna de esta verdad en el mundo. Entonces, vamos a empezar primeramente con algo de pronto un poquito distraído que me enseñaron a mí en mi juventud y que quiero compartir sobre el estudio de la escritura o la predicación más bien de la escritura. Bueno, decían, me enseñaron mantener, mantener, mantenerlo sencillo, tonto. Entonces, eso es lo que me enseñaron. Bueno, de pronto no tengo que descifrar esa frase. Pero sencillamente lo que quiere decir, cuando usted va a predicar o compartir la palabra, diríjala a su estudio a la persona más sencilla menos estudiada en su audiencia. Tenemos que mantener nuestro estudio sencillo, porque la persona, para que la persona más sencilla pueda entender. Nada ganamos en usar palabras que nadie entienda. Tenemos que usar la sencilla para traer la palabra de Dios a las personas. De pronto para unas personas más estudiadas pueden entender, pero nada ganamos usando palabras que las personas más sencillas no pueden entender. ¿Cierto? Entonces, siempre me enseñaron, manténlo sencillo, tonto. Entonces, yo soy el tonto. Entonces, tengo que enseñar lo más sencillo posible para las personas más sencillas en mi audiencia. El objetivo final de todo estudio de la palabra es la glorificación de Dios en nuestras vidas. Entonces, esto es el objetivo final. Hay un poco de otras cosas que nosotros aprendemos que la voluntad de Dios, pero el objetivo final es la glorificación de Dios en nuestras vidas. Sí, es cierto que tenemos que aprender a obedecer, pero finalmente la glorificación de Dios en nuestras vidas. De conocerlo a Dios, de amarlo, de imitarlo, todo eso, pero la glorificación de Él en nuestras vidas es la final. Nunca es exaltar el predicador o ser exaltado yo por el conocimiento personal o la habilidad personal. Nunca es la exaltación de la persona. Entonces, volviendo a la primera cosa, necesitamos ser sencillos en nuestra predicación. Nunca es para la gloria mía ni la gloria de otros. A veces uno predica y las personas vienen y después dicen a uno, qué bueno el mensaje. Bueno, es un poquito incómodo para uno, pero hermanos, yo entiendo que las personas quieren animar a uno, pero la gloria debe ser para el Señor. Entonces, en decir eso, hermanos, necesitamos mantener eso siempre en nuestras mentes, porque la gloria debe ser para el Señor en la predicación, en el estudio de las Escrituras. La iglesia ha sido maltratada desde su existencia con los falsos maestros y falsas doctrinas. Entonces, como en nuestra declaración hoy, seguimos la Biblia como la única fuente de doctrina e instrucción en cuanto a práctica doctrinal y vida moral y cristiana. La iglesia ha sido maltratada desde su existencia. Pablo nos advirtió en Romanos capítulo 16, 17 de esto, él dice, En otras partes también él habló de los que quieren causar divisiones entre el pueblo. Pedro también, en segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre los otros falsos maestros, que introducirán incubietamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repetida, y muchos seguirán sus disilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, y Pablo nos exhorta de tener cuidado en segundo Timoteo 1, 1, 13, La iglesia ha sido maltratada también por los conflictos sobre palabras. La historia de la iglesia desde Pentecostés ha demostrado que el hombre es conflictivo y divisor. En segundo Timoteo 2, 2, 23 y 24, Tenemos la advertencia de discutir por palabras y cuestiones necias y insensatas. Dice, pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Entonces, tenemos esos falsos maestros, los que causan conflictos sobre palabras, contiendas, divisiones, todas esas cosas, conflictos por cuestiones necias, etc. Entonces, en vez de las doctrinas básicas de la Escritura, ¿cierto? Entonces, la iglesia como la nación de Israel, cuando vemos en el libro de Huesos y aún en los Samuel y Reyes y Crónicas, vemos a la iglesia de Israel pasando por un ciclo vicioso de un reposo cuando un rey, un rey espiritual, un rey que quería seguir a Dios, obediente a Dios, y había reposo en la nación, pero venía otro rey o juez rebelde y el pueblo rebeló contra Dios y había retribución donde las naciones entró a atacar a la nación y había arrepentimiento y después restauración y después restauración y reposo de nuevo. Y este ciclo pasó por la nación de Israel y de igual manera la iglesia ha pasado por eso también. La iglesia ha disfrutado de reposo, pero también de rebeldía, etc., etc. Ha levantado hombres que han liderado grandes revivimientos en los tiempos, siempre por un regreso a la verdad del Evangelio y las Escrituras. Pero este regreso a las Escrituras y al Evangelio ha creído unos tiempos violentos en la historia de la iglesia. El último de estos fue en los años 1500 con Martín Lutero, un sacerdote en la iglesia católica que se convirtió al Señor mientras estudiaba el libro de Romanos y Gálatas y puso el Evangelio en la mapa de nuevo. No es que no había creyentes en aquel tiempo. Yo creo que siempre había un remanente, pero había un pequeño remanente de creyentes, pero Dios utilizó Martín Lutero para crear un reavivimiento del Evangelio en el tiempo, en aquel tiempo. Enseguida se levantó otro hombre, Juan Calvino, entre otros, que intentó poner su interpretación a lo que Lutero había descubierto. Y yo digo descubierto porque no es que el Evangelio estaba perdido completamente, solamente que Dios utilizó Lutero para poner el Evangelio en la mapa de nuevo. Dios lo utilizó en una manera milagrosa, podemos decir, para anunciar el Evangelio en una manera impresionante. Es impresionante que no había teléfonos, no había televisores, no había radios, no había nada de comunicaciones, aparte de llevar el mensaje por caballo. Y cuando Lutero clavó su tesis sobre la puerta de la iglesia, el mensaje se regó por toda la tierra, por toda la región, cienes de kilómetros entre unos días, sí, en días, no en semanas o meses, no, en días se regó el mensaje y creó una, sí, una revocura en todo el mundo en un momentico. Algo que impresionante pasó en aquel tiempo. Atrás de él vino otro hombre y vino atrás de Calvino, vino otro hombre, Jacobo Aminio, que sacó cinco puntos para tratar de explicar el Evangelio a su manera. Años después, hombres seguidores de Calvino organizaron sus enseñanzas en cinco puntos, que hoy día se llaman Tiuro. Estas dos posturas han dividido la iglesia evangélica en estos últimos siglos. Aún en medio de estas posturas, el Evangelio ha alcanzado áreas donde antes nunca había sido escuchado. Y gracias a esto, a Colombia. El Evangelio ha llegado a Colombia por medio del Evangelio, por este despertar en el Evangelio desde el año 1500. Es algo que podemos dar gracias al Señor por eso, ¿cierto? El Evangelio no es cinco puntos según Aminio, ni es un acróstico de letras de Calvino o sus seguidores. Es por la predicación que en ningún otro sino Jesús hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sin que podamos ser salvos. Y yo estoy seguro, hermanos, que podamos todos decir Amin a eso. Y en ningún otro hay salvación. Es solamente en Jesús. No es por ningún método, ningún programa, nada de hombres. es por el Señor su Cristo que hay salvación. Y en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en 1 Timoteo 1, 15, Pablo, palabra fiel y digno de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es lo que dijo Pablo con relación al mensaje de salvación, que es una palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Y el punto central de eso es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar al pecador. Y él diciendo que él era el primero de los pecadores. Reconociendo la necesidad que él tuvo de ser salvo de su pecado. No fue por ninguna enseñanza de ningunos hombres. Era por el Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 13, versículo 38, el mensaje ahí dice, sabed pues esto, varones a manos, hablando con los de Israel. Hablando Pablo y Bernabé, ¿cierto? Hablando con y dice, sabed pues varones a manos, hablando con los de su propio pueblo, los de Israel, que por medio de Jesús, el él ahí es Jesús, se os anuncia perdón de pecados. y que de todo aquel que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Ese versículo me parece un versículo bastante 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 claro, ¿cierto? Bastante sencillo. Todo aquel que no pudiste ser justificado por la ley de Moisés, en Jesús es justificado por creer. es creer en Jesús, el Señor Jesucristo, en él es anunciado el perdón de pecados. Y esto, este versículo es siempre, cada vez que lo leo, lo veo como algo tan sencillo, ¿cierto? Tan claro, tan contundente, ese versículo. Y en Juan capítulo 9, 28, entonces, él respondió y dijo, ese es hablando del del ciego que el Señor Jesucristo había sanado, él dijo a los líderes religiosos, entonces, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ese hombre, él, los líderes religiosos querían, querían hablar mal de Jesús, pero él decía, yo no sé si es pecador, pero lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. hermanos, a veces empezamos a pelear de cosas. Si tengo voluntad o libre para creer o no, y ese es el argumento que ha venido desde muchos años de siglos, hablando de la doctrina de la salvación y ha sido el problema entre evangélicos por muchos tiempos. si tengo voluntad o libre para creer o no, si fui elegido o predestinado por Dios o no, si pudo resistir la gracia de Dios o no, esto no me interesa a mí ahora y no es de impotencia al pecador perdido. Lo que yo sé ahora es que un día fui confrontado con mi triste condición de pecador y yendo por un camino que me llevaba a una eternidad y en un infierno y alguien me presentó el evangelio y yo acepté a Cristo ya soy salvo él me salvó no sé cómo pero su palabra me dice que él que cree en el hijo tiene vida eterna y amén y aleluya por esta hermanos yo solamente puedo decir eso que un día yo fui confrontado con el evangelio un día yo escuché yo fui yo fui por medio del Espíritu Santo que me convenció hermanos yo recuerdo sentado muchas veces en una banca en la iglesia en Australia donde vivía yo siendo joven sentado allá y yo a veces queriendo queriendo pararme de esta banca y arrancar para adelante para agarrar a este predicador y decirle que yo quería recibir a Cristo pero el orgullo mío no dejándome parar pero yo sabiendo que yo necesitaba creer en el Señor su Cristo aceptar a Jesús como mi salvador hasta que un día yo fui a mi papá y dije papá yo quiero ser salvo mi papá me llevó a los pies de Cristo y de aquel día yo acepté a Cristo ya soy salvo no sé cómo pero yo sé que desde aquel día yo recibí a Cristo soy salvo por la gracia de Dios eso es lo que dice eso es lo que la palabra de Dios me dijo para que yo estoy ahora peleando por si tengo voluntad o no que si podía resistir la gracia de Dios o no que si fui elegido o no hermanos me parece una cosa bastante niño para estar peleando de estas cosas como iglesia hermanos nosotros como iglesia no vamos a seguir a Lutero a Calvino a Millo a Jonathan Egos ni a Spurgeon ni Murray ni John Mecata ni Paguasha ni Juan Manuel Bass ni las enseñanzas de X o J iglesia denominación vamos a seguir las escrituras esa es la 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 convicción que tenemos las escrituras seguimos la Biblia como la única fuente de doctrina e instrucción en cuanto a práctica doctrinal y vida moral y cristiana vamos a seguir a Cristo y sus escrituras que es la única que nos puede salvar por su gracia las enseñanzas de los apóstoles respetamos estos hombres que fueron parte de un gran revivimiento en siglos y años atrás y aún presentes pero ninguno de ellos tiene la fórmula de salvación ni creer que ellos quieren que estemos fijándonos en ellos y si están es evidente que no son para seguir hace 10 años nosotros como iglesia fuimos enfrentados con el pensamiento calvinista por una mano respetada de otra congregación gracias señor solamente pedimos una mano en aquel tiempo pero tengo que decir que ha seguido los efectos en la congregación no vamos a permitir que una mano venga desviándonos por un camino que que no es solo escritura solo fe solo gracia solo cristo y solo dios que tenga la gloria ese fue el mensaje de los apóstoles y es el mensaje de las escrituras para terminar hermanos que toda la doctrina de la reforma es herejía una pregunta en ninguna manera tengo que decir que todo creyente del siglo 20 hasta 21 ha sido bendecido por lo que se llama la reforma o los reformadores el evangelio salió a flote y la escritura llegaba a nuestras manos por ellos tenemos la biblia en nuestras manos por la fuerza de hombres que querían escribir las escrituras y ponerlas en las manos de los 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 personas ordinarios los personas sencillos no los no los personas de de plata los los personas de bien pero en decir esto quiere decir que lo que dice los reformadores que está en la biblia creo la biblia no los reformadores nuestra actitud debe ser lo que dice cualquier escritor o predicador o comentarista sobre cualquier poción o tema de la biblia debemos creer la biblia antes del escritor el predicador o comentarista espero que entienda lo que estoy diciendo a manos la biblia debe ser primero no el comentarista no el escritor no el predicador la biblia siempre debe ser primero segundo timoteo capítulo 2 15 dice el apóstol pablo a timoteo dice procura con diligencia presentate a dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien el comentario no que usa bien la palabra de verdad las escrituras mas evita profanas y vanas palabrías porque conducirán más y más a la impiedad versículo 15 de capítulo 3 dice y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús hermanos usted sabe que hay pastores que no tienen una biblia no creen en la biblia ni creen en Dios yo no hubiera creído pero hace muchos años una mana que tenía una librería me comentó de un pastor que fue a ella y él compraba toda hora compraba libros de Benihín de estos hombres que que no compartimos sus enseñanzas y él compraba esos libros y un día él llegó a a ella y dijo que tiene una biblia y ella dijo para para quién será y él dijo no para mí yo no no tengo biblia y él predicaba de los libros de Benihín pero no de la biblia hermanos y en esos días escuché de una pastora que no cree en Dios hermanos y que no creen en la biblia hermanos mire cómo está el mundo en que vivimos que la iglesia ni cree en la biblia necesitamos que procuramos con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen que ser avergonzados que usen bien la palabra de verdad este es la la lo que necesitamos hoy día y hermanos vuelvo a repetir necesitamos creer la biblia no los no los comentarios no los comentaristas hace muchos años una mano me dijo con toda sinceridad me dijo hermano la biblia mía dice tal cosa y yo yo le me quedo como compensar y pero como como se dice y no la biblia mía dice tal cosa y yo no pero la mía no dice eso y la mía y y entonces cuando le le pregunté varias cosas cuando él me mostró y yo no pero hermano eso no es lo que dice la biblia ese es un comentario en su biblia y era una biblia de Schofield y él me dijo que que su biblia Schofield era inspirada por Dios y que las notas de su biblia Schofield eran inspiradas por Dios y y yo no sé si él seguía creyendo eso pero él estaba convencido que las notas de su biblia su biblia Schofield eran inspiradas por Dios hermanos la la biblia lo que está en la biblia es es lo que es de la biblia es es inspirada pero las notas de la biblia estudio los comentarios comen los comentarios no son inspirados los solamente lo que es en nuestra biblia la la escrito por los apóstoles por los profetas en nuestra biblia es inspirada no las notas no lo que no es de las apóstoles los profetas en nuestras biblias entonces solamente podemos tomarla de las escrituras como inspirado por Dios las otras cosas son ayudas y pueden ser de beneficio a nosotros pero no son inspirados la biblia es la única cosa que es la única fuente de doctrina e instrucción en cuanto a prácticas doctrinales y vida moral y cristiana que el señor nos ayude hermanos y nos guíe vamos a orar para terminar padre gracias te damos en esta mañana que el señor nos guía que nos ayude a apreciar tu palabra padre a a creerla a amarla padre a tomarla como este miel dulce que como dicen en los salmos padre que que padre es es una luz a nuestro camino que nos guía padre que que es verdad es tu palabra es verdad y padre es eh tu palabra es inspirada es útil padre para para instruir para para enseñar para relojir para corregirnos para que seamos padres hombres y mujeres perfectos enteramente preparados para toda buena obra padre queremos pedir tu reacción en nuestros vidas ayudarnos en estos tiempos difíciles padre queremos que tú nos protejas de de cualquier mal padre para que podamos también ser ejemplos en medio de de la oscuridad aún en estos momentos y padre para que el nombre de Cristo sea glorificado en nuestros vidas y este te pedimos en el nombre precioso de Cristo amén que el Señor les guarde manos menos